Este es el espacio en el que artistas, creadores, artesanos y especialistas vinculados al Fondo Cubano de Bienes Culturales de Granma comparten sus iniciativas y experiencias en la búsqueda de soluciones prácticas para crecer en su producción diaria. La institución y sus creadores son hoy pilares decisivos de excelencia y buen gusto en el proceso de cambios que se respira en esta porción del territorio oriental y busca afianzarse en mercados nacionales e internacionales como empresa líder de la promoción y comercialización de las artes plásticas y aplicadas. De ahí que investigaciones como cortadora de chapas de metal y dobladora de tubos para perfiles del creador Junior Álvarez Espinosa tengan un alto sentido práctico y utilidad demostrada, mereciendo la condición de relevante. Por otra parte, los trabajos Broca Artesanal para Perforar el Mármol de Yanis Arevalo Labrada y Esmeril de Banco con Innovaciones Caseras para el Trabajo en el Mármol de Dilberto Arias Rosabal resultaron evaluados con la condición de destacado. Igualmente, los estudios Bordonadora de Láminas de Metal de Yaniel Carrasana Quintana junto con Máquina Artesanal para Perforar el Mármol de Julio César Arevalo Chávez y la adaptación de rótulas de Osmel Fajardo Hernández fueron reconocidos con una mención. Todas estas ingeniosas novedades contribuirán sin dudas a consolidar el quehacer de los afiliados al Fondo de Bienes Culturales de Granma, que promueve la comercialización de sus obras con un sello de exquisitez y efectividad. Celia María Reyes Casate, en directo.